No sé si no tira colocado ¡Gol! ¡Los arroportes, yo sé! ¡Para que revienta el defensor del Chaco! ¡Tempradamente, señoras y señores! ¡Para quebre las gargantas el gol con tiro libre penal! ¡Cecilio Domínguez para seguir creciendo! ¡Vamos, Cerro Cadejo! ¡Inapelable el ángulo inferior derecho de Zapata! ¡Tempradamente, Cecilio! ¡1 a 0 para Cerro Porteño, sí! ¡Arriba, Cecilio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño, sí! ¡En noche mágica, noche inapelable, noche inolvidable! ¡Aparece toda la antipotencia de un grande como Cecilio Domínguez! ¡Se le va por los aires, pero claro! ¡Claro que sabe, carajo! ¡Vamos, Cecilio! ¡Esa pelota que se eleva y por el medio! ¡El cabezazo letal, irrebatible! ¡Con el parietal izquierdo! ¡De Cecilio para quebrar las gargantas! ¡Cecilio arriba! ¡Listo de las manos de Zapata! ¡Dos a 0 para Cerro Porteño, sí! ¡Se metió el Cecilio para Silvio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño, sí! ¡Lo decíamos, no teníamos en la bola de cristal! ¡Señoras y señores, señoras y señores! ¡Vamos al tercero de Cerro Porteño! ¡Se metió por el medio Cecilio Domínguez! ¡Levantó la vista y con qué inteligencia! ¡Abriendo por el sector derecho para Raúl Cáceres! ¡Vino al centro y por el medio! ¡La pelota servidita para Silvio Torales! ¡Levantó la mirada y con qué jerarquía! ¡Al paro derecho de Zapata! ¡Inapelable! ¡Vamos Cerro! ¡Que está cerca la clasificación! ¡Sinvio Torales! ¡3 a 0 para Cerro Porteño, sí! ¡Vino al centro y con el medio de Cerro Porteño, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gol! ¡Cerro Porteño, sí! ¡Y on el tolemate, señoras y señores! ¡Decíamos! ¡San Cecilio, San Cecilio, San Cecilio! ¡Anda bien de amores, carajo! ¡Cecilio Domínguez! ¡Cuando todo parecía perdido! ¡Aparece Cecilio! ¡Levanta la vista! ¡Coloca con maestría el palo derecho de Zapata! ¡Nada que discutir! ¡Es para levantar los monumentos, Cecilio! ¡Anda bien de amores, Cecilio! ¡4 a 1! ¡Vamos Cerro, carajo, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!